muy buenas a todos bienvenidos una vez más al canal hoy en un formato completamente distinto y bueno espero hacer algunos así y bueno sabéis que estamos haciendo un grupo para entre todos bueno pues hacer online esos encuentros en los que discutamos un poquito de las cosas yo voy a empezar por un tema que creo que es muy importante que es interesante creo que está cambiando nuestras vidas está aquí para siempre hace muchísimos años que esto comenzó y es la economía digital pero yo quiero tratar sus consecuencias desde el punto de vista tal y como yo lo veo quizás vosotros lo veis de otra manera me lo ponéis en comentarios y bueno es un momento excelente para suscribirse así que dale a la tecla suscríbete dale a la campanita comenzamos bien la economía digital nos ha traído cosas buenas y nos ha traído pues cosas no tan buenas y hoy sería es un bueno es un buen momento uno para ver los que disponéis de bitcoin disponer de criptomonedas juegues con ellas os gusta nos atraen las criptomonedas haces trading o simplemente las holdeáis qué consecuencias tiene esto en lo que estamos participando todos hasta hace bien poco el tema de criptomonedas no existía y la economía digital como que se iba retrasando es decir siempre buscábamos el billete la moneda el tener efectivo encima pero qué cosas buenas y cosas malas puede traer esa economía digital esa digitalización total del dinero que al fin del cabo es donde vamos digitalización total del dinero no sé yo a quien compensa o a quien conviene y a quien no conviene todo esto en principio la economía digital sabemos que a las empresas les viene bien les viene bien porque oye muchos de los gastos que tienen se reducen considerablemente el control de stock que es parte de la economía digital cuidado el control de estocaje el seguimiento de pedidos en toda esa trazabilidad de producto eso es una parte genial de toda esta digitalización blogs e iniciación lo podemos llamar blogs e iniciación también también de la economía como parte de todo ello está bien pues son cosas que están bien pero de qué forma afecta a los trabajadores de una empresa es decir esto va a quitar el puesto de trabajo o los va a dar yo tengo mis dudas al respecto es decir he vivido en primera persona ciertos puertos de trabajo bancarios en los cuales bueno pues hay personas que han sido sustituidas por un software lo que no esas personas que se dedicaban a ver cuentas bueno los cajeros que tan simpáticos son muchas veces en los bancos dentro de poco van a desaparecer es decir están participando ellos mismos de su propia extinción ya hemos visto como el la banca ahora por ejemplo que está tan de moda no la caixa y y banquia el antiguo caja madrid que de alguna forma el uno se olvidó al otro bueno están limpiando la cara de todo han echado a la calle mobillón de gente entonces vamos a volver un poquito hacia atrás no porque qué pasó con la revolución industrial la revolución industrial venían las máquinas venía el vapor para ayudar al ser humano a ayudarle a evolucionar a que sus trabajos fuesen más ligeros y la realidad cuál fue que la riqueza se quedó en unos pocos lejos de ayudar al ser humano lo que hizo fue reducir los puestos de trabajo y gente en la calle a punta para y todas esas cosas que antes hacían manualmente ahora hacen las máquinas es decir las máquinas no vinieron para ayudarnos las máquinas bien para sustituirnos entonces la blog chain actualmente de momento la realidad es que sí que ha generado un montón de puestos de trabajo esto es cierto la economía digital en general ha creado un montón de puestos de trabajo pero el software blog chain está sustituyendo a mucho software a mucho perdón a mucho personal administrativo de momento administrativo y por ejemplo qué empresas qué empresas en el mundo domina en la economía digital pues por un lado tenemos a microsoft tenemos a apple tenemos alfabet que no es ni más ni menos que google tenemos a facebook amazon lo dicho más o menos son 45 empresas las que están dominando todo y en base a ese dominio evitan que la pequeña y mediana empresa pueda entrar dentro de ese control pero no sólo eso hay empresas que generan el primero que quitan puesto de en medio y segundo otras que generan puestos que en breve van a ser innecesarios de los 6 millones de puestos de trabajo que se sabe que han generado estas empresas en los últimos 10 años cuántos puestos son precarios cuántos puestos son falsos autónomos muchísimos pero no sólo eso hay que tener en cuenta que más del 50% de esos puestos de trabajo son mozos de almacén es decir con todo mi respeto al almuerzo de almacén y la gente que trabaja en amazon son puestos de baja cualificación y un mozo de almacén después de 20 o 30 años como un almacén dónde va qué más sabe hacer es decir hay que seguir formándose porque si no es muy complicado salir adelante si tú con 20 años has entrado como mozo de almacén porque no has querido estudiar o lo que quieras con 40 que te va a sustituir una máquina cuidado que la robótica está ahí la robótica de almacén es brutal te va a sustituir una máquina dónde van a estar esos puestos de trabajo es decir igual que en la revolución industrial las máquinas venían para ayudarnos ahora la robótica junto con blockchain y la digitalización de la economía viene para ayudarnos o viene para sustituirnos todo esto si lo juntas con lo que estamos viviendo esta pandemia tan fantástica que nos une tanto a todos ves una sociedad cada vez más individualizada dividen o sea fijaros en un pequeño detalle que es esto sí que es de verdad es muy muy importante el consumo porque cada vez la familia es menos importante se le está quitando importancia se le está quitando cualquier subvención se le está quitando absolutamente todo a la familia porque el primer núcleo social que tiene el ser humano es la familia y si yo desmembro la familia es más fácil convencer al individuo a una familia es muy difícil una familia unida una familia fuerte es muy difícil sacarla de su forma de pensar de su forma de hacer las cosas etcétera etcétera pero si yo la desgrano resulta que me encuentro con un individuo que es mediante el marketing y el bombardeo es muy fácil porque somos así es la realidad todos decimos no no yo tengo una personalidad yo no no mentira al final a todos primero que todos tenemos un precio y que a todos nos manejan como quieren y esto es una realidad que lo quiera ver bien y que no no entonces si yo he desmembrado ya a la familia tanto políticamente como comercialmente no es lo mismo si una familia de cuatro miembros que antes vivían más tiempo incluso antes sería con los abuelos eso se ha ido perdiendo no porque no sea cómodo vivir con los abuelos no tengas intimidad o no una familia vale que podría crecer en vez de vivir en cuatro pisos pequeños podían vivir una casa muy grande no porque tengo tener la casa de los abuelos la casa de los padres y la casa de los hijos podría tener una casa muy grande pero no la sociedad lo que te dice es que tienes que ser competitivo tienes que tener tu propia casa tu propio coche tu televisión y además no una no una televisión dijete una televisión en el salón una televisión en la cocina tras la televisión en tu dormitorio y otra televisión en el salón de estar para adaptar siempre con la caja tonta consumo cuántas líneas telefónicas tiene una familia que vive en una casa una la fija y luego si tienen móviles pues bueno ha llegado la de la era de los móviles la tenemos que aceptar perfecto pero si viven en cuatro casas diferentes son cuatro líneas telefónicas son cuatro la dsl son cuatro coches son cuatro todo multiplicado por cuatro consumo y al final todo esto para que es para que cuatro listos sean los que sigan manejando el mundo exactamente igual ahora bien ante la tecnología que nos ha llegado lo que es una oportunidad igual que cuando vino la revolución industrial igual que cuando vino la revolución de internet estamos en la siguiente dónde estás tú cuál es tu plan qué crees que te puede aportar a ti si vas a vender bitcoin algún día si lo vas a vender en 50.000 que ya estamos porque había antes hace bien poco decíamos juega y posición cuando llegue a 50.000 posiblemente lo venda y decía pero no quiero vender nunca si es posible suscríbete por cierto pero cuando tienes pensado vender bitcoin a los 100.000 250.000 500.000 un millón yo creo que ya la duda de que vaya a llegar a un millón ya no es una duda o sea yo creo que ya es una ciencia prácticamente cierta ya es un hecho casi y tú qué vas a hacer qué vas a hacer en ese momento cuando llegue al millón lo vas a vender para vender un poco vas a guardarlo un poquito cuánto vas a acumular desde aquí hasta que llegue a ese millón de verdad tienes un plan para ello vas a ir cada mes comprando un poquito y a medida que pasan los años pues eso se va a valorizar vas a hacer trading me gustaría que me lo pusieras en comentarios porque de verdad me interesa mucho este tema entonces ya damos por hecho que no solamente se digitaliza la economía se está digitalizando los servicios toda la parte de administración pues ya hemos visto todas estas empresas que lo están controlando absolutamente todo y hay empresas que se piensan que por digitalizarse también te están dentro de ese mercado cuando estás le están diciendo es quieto podemos ver por ejemplo un ejemplo clarísimo vale amazon amazon es genial yo hago así como dos clics y al día siguiente tengo el producto que quiero pues tengo un foco tengo una cámara tengo un trípode tengo una televisión tengo lo que quiera vale según hago clic es mágico es fantástico y hace nada amazon no lo quiere ver ni cristo o sea era eso era un loco que quería vender libros en internet pero ahora amazon resulta que de ser ese mercado amigable en el cual tú puedes vender tus productos cuando ve un producto que funciona si puede fabricarlo él y venderlo él a ti después de haberte exprimido como un limón del radical te echa a un lado y vende ese producto guau chapo amazon que bien lo haces esa es la política esa es la realidad es decir el dinero va para éste los demás ya veremos lo que te deje entonces estamos viendo que la economía crece crece por centen un 20 por ciento aproximadamente gracias a la digitalización de servicios y la digitalización en sí de la propia economía pero nosotros no estamos viendo un ciudadano normal alguien que no sepa nada de bitcoin el pito moneda de hit digitalización al revés en vez de ver cómo esos servicios bajan de precio está viendo cómo encarecen el precio porque el precio del dinero está como está es decir ya prácticamente tú tienes que pagar por tener dinero al menos en un banco ostras esto se pone un poquito feo o se sube el precio del dinero o los bancos no tienen donde sacarlo como lo sacan a base de comisiones por tener tu dinero por tener una tarjeta de crédito cualquier persona no sé de los millones de palos que en españa que cobran un paro un subsidio con lo que sea toda esa gente tiene una cuenta bancaria tiene que tenerla le obligan a tenerla cuando no tienen por qué cuidado sepan ustedes si hay alguno por ahí que no tiene por qué va a su oficina y se pueden pagar en cheque o en efectivo sería un cheque que iría a una oficina para lo en efectivo no es obligatorio y que existe una cuenta bancaria que los bancos están obligados a abrirte vale que es una cuenta bancaria básica sin comisiones eso existe está la ley escrita pero algún banco informa ni uno a pesar de la pandemia a pesar de todo lo único que han hecho ha sido subir comisiones entonces si la blockchain que ya está en la mayoría por no decir todos utilizando la para transacciones ha venido a abaratarlo porque cada vez son más caras europa les ha obligado con el sistema sepa vale a no cobrar esas comisiones pero esto es españa aquí sino de las cobran por un lado de las cobran por el otro vigilar bien eso y reclamar las comisiones de los bancos esto es muy importante otra parte que creo que es importante es la parte ecológica de todo este embrollo que tenemos es decir nos intentan vender un coche eléctrico cuando realmente sabemos que si no es de hidrógeno la huella de carbón que deja cualquier coche eléctrico es mayor incluso que la de un diésel porque la batería de litio aunque tenga dos vidas vale porque una batería de litio un coche cuando todavía está el 80 por ciento de su vida para el coche no vale pero bueno para vale como es como un power world para una vivienda con placas solares y fantástico pero luego hay que reciclar la tienes a ir a algún lado y al final contamina exactamente lo mismo contramina de otra manera que es más venenosa e incluso los coches de hidrógeno parece ser que por fin va a empezar a entrar pero cuántas hidrogeneras hay en españa os invito a que busquéis en internet cuántas hidrogeneras en españa sabéis que el coche de hidrógeno con la pila de hidrógeno lo que hace al final por el tubo escape es expulsar agua vapor de agua oye fantástico arreglar nuestras calles con coche de hidrógeno eso es eso sí es lo ideal eso sí es ecológico pero coche eléctrico a ver siempre vamos a echar menos humo a la atmósfera pero la realidad es que luego lo que tú no eches lo echa otro entonces nos da igual tengo un gato aquí que está moviendo viene a decirme hola en que te presento a la gente tienes bueno a ver si toda toda la tecnología que estamos utilizando dicen por ejemplo que bitcoin consume mucha energía y energía consume bitcoin que no consuma visa por ejemplo que no como suman un cpd un centro de proceso de datos de los bancos lo consumen igual pero al final en qué repercute en el consumidor final en nosotros porque nosotros lo que buscamos es más competencia entre la gente que nos vende y al final casi casi que lo estamos resumiendo y más con la pandemia amazon aliexpress si le pedimos la compra al mercado online no sé decidme qué opinar de esto porque creo que es un tema de debate muy importante muy que hoy los próximos años antes decíamos es que esto es el futuro no no es que ya está aquí ya está aquí entonces vamos a ver si somos capaces de aportar algo en el grupo y nos no sé creo creo que tiene muchos pros hay cosas que me gustan tecnológicamente soy un apasionado de estas cosas pero socialmente y me subo la ola de bitcoin vale porque no me gustaría estar dentro de 10 años en el otro lado es decir hay un reparto de riqueza esto es real no hay que soltar el bitcoin no lo soltéis de verdad no lo soltéis y ese reparto de riqueza pues quiero ser parte de la que sea con un trocito muy chiquinino no porque me vaya a sacar de pobre pues soy un pobre desgraciado vale como la mayoría de los que estamos aquí pero si de alguna forma me solventa algo quiero estar con ello este es mi pensamiento no sé lo que pensáis vosotros espero que me lo pongáis en comentarios entonces como conclusión pues la economía digital y la digitalización de servicios yo creo que está por mejorar mucho está generando puestos de trabajo está generando comodidad que es como en la época de de la del vapor no generó comodidad el tren la maquina es que hacían cosas que no podíamos hacer o que sustituían a 100 hombres entonces yo creo que todo esto genera comodidad pero socialmente realmente y socialmente realmente va a generar un beneficio a nuestra sociedad un beneficio palpable un beneficio real que no sea más allá de que haga una transacción rápida o pueda controlar de dónde viene un producto o estas empresas van a controlarlos más todavía vamos a tener un mayor control por todas las partes porque también os digo una cosa en el momento que esté toda la economía digitalizada y no tengamos billetitos vamos a tener que pagar antes que comer porque va a ser tu banco quien decida si comes o pagas entonces el banco como banco lo que va a hacer va a ser primero los pagos y si sobra algo ya comerás entonces si esa economía está totalmente digitalizada y no hay economía sumergida aunque yo creo que siempre la va a ver pero de otra manera quien no la controle quien no controle que no esté al día en todo esto no va a poder de estar dentro de esa economía sumergida para poder subsistir los chicos nuevos las nuevas generaciones con los videojuegos y demás pues ya se están acostumbrando a las a los tokens a los tal a esas moneditas que les dan ya lo están criando así para que para que cuando tengan 20 25 años y salgan al mundo laboral si les pagan en moneditas pues virtuales ya nuestros padres empezaron con las tarjetas tarjetas visa tengo una visa y ahora la visa es el demonio sobre todo las de crédito dios que las pague en fin esto es lo que yo quería plantear espero conclusiones vuestras espero que os apuntéis más al debate ya y ya cerraremos fecha entre mandarme un correo electrónico a cripto news tv cripto news con y latina cripto news tv arroba gmail.com y oye a ver si entre todos conseguimos llegar a conclusiones pues un mira pues aporta esto es total esto debería cambiar así asa asa y si este mensaje llega a alguien importante pues genial ya ya partimos la pana así que poco más como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe